La llamos. Se siente diferente a la otra tumba. No lo sé. Pero no me gusta. Lo encontré, pero... Seer... ¿Por qué no me lo dijiste? Porque es una mentirosa. ¿Tú? ¿Cómo? Redirigí la comunicación justo cuando intentaste contactarla. Hackear transmisiones cifradas siempre fue uno de sus pasatiempos. Una vez me enseñó. No hay técnica que domine Seer que yo no haya perfeccionado. No hayles, pero no quiero. ¡No hay George! ¿Quién estaba pasando staff controladas? ¡Avados! ¡MLo ha pasado! ¡La que estamos haciendoaiosации. ¡Despgmento ahora mismo! ¡Sue prepu8-1 en la pared-1! ¡Todo sec acordo deутar los costas! ¡M fabulous, verdad! ¡Vuelve aquí! ¡En el blanco! ¡Quiero te quito! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Veremos cuánto aprendes! ¡Vuelve aquí! 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 ¡Vamos Jedi! ¡Vamos Jedi! ¡Enfréntanos! ¡Acerquense! ¡Vamos! ¡Enfréntanos! ¡Vamos! 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 Wajos 2 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Más de mis soldados irrumpen esta tumba a cada minuto. ¿Temes enfrentarme tú sola? Si tu droide no hubiera intervenido, te habría matado con facilidad. Tranquilo, amigo. Solo ignórala. Nos encontramos con un Jota. Bueno, tú me cubres y yo huyo. ¿Por qué tienes lo que cubrirte? Nadie debe sobrevivir. ¿Quién podría ser yo? ¡Miren a tu mano! ¡Ni siquiera tenemos que intentarlo! ¡No quiero morir! No saldrás de aquí con vida. Eres mío, traidor. ¡Es ágil! ¿No puedes terminar el trabajo? ¡No te dejaré escapar! ¡No me vencerá! ¡No te dejaré escaparar! ¡Impacto! ¡No puedes huir de nosotros! ¡Suscríbete! 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 Estos artefactos que el Imperio no habría conocido de no ser por tu intervención en este remoto planeta. ¿Seguro que vale la pena? Oiga, el proyecto Barreno fue muy costoso. Stormtroopers y trabajadores, recursos prescindibles. Eres un monstruo. No lo que sirve. Recursos prescindibles. Eres un monstruo. No lo que sirve hizo de mí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo verte, Jedi! ¡Estoy listo para ti! ¡Quiero más! ¡Dame de nuevo! ¡Te tengo! ¡Vamos, Jedi! ¡Pelea! ¡Huye! ¡No sobrevivirás! ¡La muerte viene por ti! ¡Siempre encontrando cosas! ¡Lo encontré! ¡No seremos derrotados! ¡Bien! ¡Estoy escapado! ¡Vamos! ¡Voy a darle! ¡No los mataste a todos! No nos han visto. ¡No bajes la guardia! ¡No! Me percaté de algo al examinar este sarcófago Es un lugar muy conveniente para deshacerse de las molestias Tú me trajiste aquí ¿Eso planeaste todo el tiempo? Realmente tienes el ingenio de un chatarrero Atención, escuadrón ¡Un intruso! Tengo una oportunidad Muy bien, Jedi ¡Enfréntame! Toma eso ¡Mirves! Apenas un rasguño Acabaré contigo No puedes escapar ¡De lento! ¡Regresa, traidor! ¡Deja de resistirte! ¡Muerte a los Jedi! Padawan, ¿dónde está la fuerza? En todos lados, en mi interior, a mi alrededor Así es, te conecta Habrá veces en que la emoción, el dolor o la fatiga te engañen Te sentirás apartado, aislado Esto es una ilusión Tu sable de luz está ahí, inalcanzable Pero sigues conectado por la fuerza Siente la energía a tu alrededor E invoca tu arma La fuerza está en ti A tu alrededor Conectándote con tu arma Debes ignorar toda distracción La fuerza me acompaña Nos conecta Sí, creo que sí Me comportó Estoy listo Debes ¿Por qué lo puse? Conlaje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atáquenlo! Siguiendo el objetivo. ¡Suscríbete! 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 ¡En persecución! ¡Cuidado donde pisas! ¡No puedo seguirlo! ¡No hay que bajar el ritmo! El traidor está ahí abajo. ¿Quedó claro? ¡Está herido! ¡Enfréntame, cobarde! No hay escapatoria de nosotros. ¡Vamos! ¡No hay escapatoria de nosotros!